Por un siglo de ausencia voy sufriendo por ti Y un mar de tremencia, sin ocasión de mí, tan separada de mí Pensar que no he de verte mal, ni ir que soy feliz sin tu amor Llorar con mi dolor, la vida infielmente me separa de mí Y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti En la multitud busco los ojos que me hicieron tan feliz Y luego hablar, entre otros labios, la ilusión en ti perdí La vida infielmente te separa de mí Y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti Oh no, baby, I love you, baby I still love you, baby En la multitud busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí La vida infielmente me separa de mí Y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti Thank you Thank you Bien, Andy